Vamos a ver desde el punto de vista jurídico qué está pasando porque la cosa se pone realmente interesante. Está por un lado en España la discusión de si mandan al exilio o no, mandan al exilio, exilian, sí. A Claudia Patricia Díaz, la enfermera millonaria, al guardaespaldas de Chávez, también millonario de Jan Velázquez, está en Italia lo de Ramírez, está en España también lo de Carvajal, está en Cabo Verde lo de Alex Sarr. Pero lo que nos interesa saber con alguien que sabe de eso, que sabe de leyes, de las leyes nacionales y las leyes internacionales, ¿no? ¿Qué es realmente? ¿Cuál es la situación en este momento? Y no que si lo extraditan o no lo extraditan, que si viene mañana, que si ya el avión salió para buscarlo, ese tipo de cosas. Aquí está con nosotros el doctor Pedro Troconis, presidente de la sala de casación penal, pues de primera justicia en lo penal, profesor como fue de la Universidad Católica Andrés Bello y la Fermín Toro. Y me faltó otro dato, que es el dato de las elecciones, porque el Tribunal Supremo de Justicia, el legítimo, el que tiene que estar en el exilio exactamente porque es legítimo, pues se ha pronunciado en contra de las elecciones, estas tan anunciadas elecciones. Vamos a ver qué nos dice entonces Pedro Troconis. Bienvenido, Troconis. Buenos días, Napoleón. Gracias por esta invitación para tratar sobre esas inquietudes y sobre los procesos de todas estas personas mencionadas. Pero vamos a, es importante arrancar, antes de tratar el punto sobre enfermera millonaria, como la denominas tú y guardaespaldas, qué condiciones pudieran estar estas personas dentro del país en donde se encuentran actualmente. Debido a que a veces vamos a encontrar de que algunos están como refugiados, otros como asilados y algunos porque tienen la nacionalidad de ese país. Y hay que entonces tomar en cuenta lo que son las convenciones internacionales, en especial la convención de 1951 sobre refugiados, que establece hasta donde un refugiados o solicitantes de asilo pueden estar dentro de un país que lo ha lo ha acogido, pero han cometido delitos en otros países, no precisamente en el país del cual huye, sino delitos en otro país que no tienen nada que ver con la manifestación de su persecución. O sea, lo que él manifiesta que en ese, que en el país del cual huye, él es perseguido, es por tipos, por opiniones políticas, por raza, por credo, etcétera. Sino otro tercer país. Y entonces se alega de que los procesos de esta edición pudieran quedar suspendidos. Y evidente, hasta que tanto no se decida sobre el refugio o el asilo. Y resulta que el derecho internacional no es contempla de que en casos, que países que soliciten el asilo, la extradición, no sea el país del cual se huye, se vaya a suspender esta extradición y no puede ser trasladado para ser juzgado en ese país que lo requiere. Para hacerlo más sencillo. Yo escapo de Venezuela porque considero que en Venezuela estoy siendo perseguido por opiniones políticas. Y me voy, en este caso, a Estados Unidos. Pero resulta que en España se me solicita por la comisión de delito de blanqueo de capitales. Y tengo una condición de dependiente por asilo en los Estados Unidos. Y en consecuencia a mí no se me puede extraditar porque estoy huyendo de una persecución de Venezuela. Sí, pero estás huyendo de una persecución de Venezuela, no de España. En consecuencia, quien te requiere es España. Y a quien tú dices que le tienes temor es a Venezuela. Y si se demuestra con pruebas en la solicitud de extradición que tú tienes un proceso en España. No importa que esté pendiente en asilo. El país a quien se le solicita la extradición analizará el caso, analizará las pruebas. Y de ser procedente de la extradición te extradita. Estés pendiente por asilo o no estés pendiente por asilo. Ok. Esto es lo que impune estos delitos. Vamos entonces por parte, yo voy a leer fragmentos de lo último que se ha dicho en las últimas horas de cada uno de estos personajes. Por ejemplo, desde Madrid llega la información que Adrián José Velázquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido gobernante de Venezuela, Hugo Chávez, se someterá este jueves, es decir, mañana, porque esto lo estamos haciendo el miércoles, a una vista en la audiencia nacional donde se analizará la extradición a Estados Unidos por su presunta implicación en una trama corrupta de canje de divisas que también protagonizaría su mujer, Claudio Díaz, ex tesorera del régimen venezolano y antigua enfermera de Chávez, y el jefe de Globovisión, Raúl Gorín. De acuerdo con el relato realizado por el Ministerio Público, Gorín, un magnate venezolano que acabó al frente de la cadena de noticias Globovisión, pagó cientos de millones de dólares en soborno para efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera, es decir, el dólar, con tasas favorables, entre comillas, lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares. Esta estratagema de soborno ilegal habría funcionado entre el 2008 y el 2017, y en ella habrían participado tanto Díaz como Velázquez Figueroa, que habrían sido dos de los altos cargos venezolanos sobornados debido al puesto de la tesorera nacional del país que ella ocupó entre el 2011 y el 2013. Claudia Patricia Díaz. Sí, recuérdate que este caso está asociado a la investigación que se le hizo a Andrade Sedeño, quien admitió su responsabilidad acá en los Estados Unidos y fue condenado a cumplir 10 años de prisión por haber admitido, él admitió en esa oportunidad, haber recibido más de 100 millones, más de mil millones de dólares en sobornos de Gorín y de otros implicados en esta operación de moneda extranjera, a hacer cambios de moneda extranjera a tasas más favorables. Entonces, dentro de ese caso está involucrado Alejandro Andrade Sedeño, Claudia Patricia Díaz y Adrián Velázquez. Claudia Patricia Díaz, Andrán Velázquez, esposos entre sí. Adrián, ex guardaespaldas del difunto Hugo Chávez Fría, y Claudia Patricia Díaz, enfermera del difunto Hugo Chávez Fría, quien se encargó de ese puesto de la tesorería. Entonces, en este caso, la Audiencia Nacional Española, que en un primer momento les habían dado inclusive la libertad, porque esto fue en diciembre, nuevamente con la consulta ante la Audiencia Nacional, aparentemente el proceso de extradición tiene tintes de ser aprobado por este Poder Judicial Español. Entonces, de ser cierto, estas personas serán detenidas nuevamente y extraditadas a los Estados Unidos. Y ahí es donde viene el tema, que ha sido utilizado por otro de los personajes que vamos a mencionar en este programa, de que no valdrá la opinión de que tengo pendiente un asilo o tengo pendiente un refugio o soy refugiado. Si el delito del cual, o mejor dicho, si tu cambio de estatus de asilado o refugiado es porque estás huyendo de Venezuela, pero resulta que quien te está requiriendo en extradición es un país totalmente distinto que los Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales, previsto inclusive en el derecho internacional en la Convención de Palermo, el 15 de noviembre del año 2000. Entonces, ¿de cuál es firmante? España. El Tratado de la Convención de Palermo y los Estados Unidos. O sea, que por ese tratado, la extradición de estos personeros es obligatoria. Ok, vamos con el siguiente caso. Sobre Rafael Ramírez, la más reciente información seria, estamos leyendo informaciones serias, dice lo siguiente, la justicia italiana decidirá en un mes sobre la extradición de Rafael Ramírez a Venezuela. La defensa del exdirector de PDVSA argumentó ante la audiencia en el Tribunal de Apelación que es necesario tomar conciencia del hecho que las Naciones Unidas y la Unión Europea afirman que en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho, que se han demostrado violaciones de derechos humanos y que su cliente es un político perseguido. Claro, en el caso de Rafael Ramírez, según él sale huyendo de Venezuela, porque en Venezuela es un perseguido político, pero aparentemente en este proceso de extradición solicitada por la Fiscalía General de Venezuela a la cabeza de William Saab, dice en un primer momento la defensa que él no tiene garantías y puede ser sometido a tortura. O sea, alega todo aquello que pudiera traer como consecuencia la negativa de una extradición, pero en base a la opinión de la Fiscalía General de Italia establece que no, que no ha demostrado la defensa de Rafael Ramírez que en Venezuela él pueda estar sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos, que no se le puedan salvaguardar sus derechos a la defensa, al debido proceso, en fin, que se le vulneren todos los derechos en virtud de que él alega que en Venezuela él corre peligro, que ha sido perseguido por el régimen que impera en nuestro país. Entonces, fíjate tú, aquí la Fiscalía dijo que no, la Fiscalía italiana dice que no, que en ningún momento se ha demostrado esto, y que se considera que Venezuela este imputado puede ser perfectamente sometido a esta, a esta, a su jurisdicción porque consideran que hay un respeto a los derechos fundamentales de Rafael Ramírez, o sea, que Venezuela va a respetar los derechos fundamentales de Rafael Ramírez. Este es el otro lado, o cara de la moneda, ¿no? O sea, una fiscalía establece que en Venezuela sí se le van a respetar los derechos fundamentales a una persona que es requerida, en este caso por nuestro país. Ok. Vamos con el caso de Saad, que sigue en Cabo Verde. Se anunció que lo fueron a buscar, que ya había salido el avión. De todo se habló de Saad en la extradición para los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué situación jurídica está viviendo Saad? Ok. Ale Saad. Ale Saad, el tema de él es que, recuerden que su proceso de extradición o la decisión de extradición ya tiene un tiempo, ¿ok? Y que contra esa decisión se agotaron los recursos. Pero la defensa sigue insistiendo y es cuando interpone un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que fue una decisión tomada en agosto de este año, en donde dice que todo el proceso de extradición, incluyendo su detención, ha sido dentro de las normas constitucionales que impera en ese país. Y que todo el proceso de extradición se ha realizado de acuerdo a la ley. Pero es una decisión que se pronuncia sobre los derechos y garantías dentro del proceso de Alex Saad. No es que decide la extradición. La extradición ya fue decidida hace tiempo. Lo que sí no entendemos, y fíjate tú, en el día de ayer, 14, salió los abogados de Alex Saad en el diario La Semana de Cabo Verde, o La Semana, como se dice en portugués, pidiendo la aclaratoria a ese diario, porque dice que Alex Saad ya se iba a los Estados Unidos, que ya vio un avión de la DEA en el aeropuerto, y que le iban a montar, porque ellos todavía tienen oportunidad de presentar nuevos recursos contra el proceso de Alex Saad. Claro, ahí es donde yo digo, tiene que enseriarse un poco la justicia de Cabo Verde, porque si ya están agotados todos los recursos contra el proceso de extradición, lo que procede es la extradición a los Estados Unidos de Alex Saad, y no seguir demorando este proceso, porque si a ver, vamos, la demora no es por los escritos que pudieran, o las solicitudes que pudieran hacer la defensa, y este alboroto a través de los medios de comunicación, sino que ya hay una decisión que tiene que ser ejecutada. Inclusive la DEA debe exigir, o los Estados Unidos debe exigir, que esta persona ya de una vez por todas sea trasladada a los Estados Unidos, sin caer en cuenta o hacerle caso a este entorpecer de la defensa. Fíjate otra cosa, ellos siguen argumentando, y de hecho me preocupa que en este diario se hayan dirigido a Alex Saad como el embajador, el diplomático Alex Saad. O sea, este diario que yo lo he venido siguiendo desde el proceso de Alex Saad, nunca le había dicho, sino presuntamente representante de negocios de Venezuela, pero ya ayer lo menciona como diplomático Alex Saad, y que bueno, eso ha obstaculizado un poco el proceso de Alex Saad, lo cual es falso, no tiene nada que ver. Pero fíjate, sale esto, y da mucho que pensar lo dicho ayer por Jorge Rodríguez, en donde pide que el diplomático, el agente diplomático Alex Saad, esté presente en las mesas de negociación. Esto indistintamente de que muchos lo vieron como una burla hacia quienes están sentados en esa mesa, inclusive una burla a los países que están mediando, o prestan la colaboración para mediar en esas conversaciones. Alex Saad, o la defensa de Alex Saad, tiene un nuevo argumento para ser presentado ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, alegando que se le han vulnerado los derechos y no se le ha respetado la inmunidad como diplomático que tiene Alex Saad, cuando su gobierno el 14 de septiembre manifestó que lo requieren en su condición de agente diplomático en unas reuniones que existen en México sobre temas relacionados con la política o el gobierno en Venezuela. Entonces, esta jugada es como para traer y crear un nuevo argumento a la defensa de presentar un nuevo recurso constitucional en el tribunal correspondiente en Cabo Verde. Eso es lo que desde el punto de vista jurídico yo lo vería como un mecanismo de defensa nuevo que surge para ser utilizado en los tribunales de Cabo Verde. Porque realmente, si vamos a la parte política, los políticos dirán que es una burla, que dirán que es una jugada, dirán que... No, pero desde el punto de vista jurídico, es un argumento nuevo que a partir de ayer existe para la defensa, para pedir nuevamente obstaculizar la extradición o el envío de Alex Saad a los Estados Unidos. Entonces, para clarificar, es una forma también de atrasar la extradición, pero desde el punto de vista judicial, ¿qué peso tiene? Desde el punto de vista judicial no tendría ningún peso porque, volviste, repito, ya existe la decisión de extradición de Alex Saad a los Estados Unidos. Y esa decisión se agotaron todos los recursos. Por mucho que Rusia diga que eso es un impedimento para las reuniones de los dos grupos que gobiernan Venezuela, tanto la gente de la dictadura como del gobierno interino. Por mucho que diga quien diga. La justicia de Cabo Verde tomó una decisión que está definitivamente firme y que debe ser ejecutada. Ok. Vamos entonces con el que ha logrado mayor sentimentaje en este hit parade de la corrupción que estamos viviendo y en este toma y dame de que estamos viviendo los venezolanos, tanto adentro como fuera del país. Vamos con el caso del Pollo Carvajal. La Audiencia Nacional, esto es lo que dice la más reciente información, la Audiencia Nacional suspende cautelarmente la entrega de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos. El tribunal aplica la ley de asilo que impide ejecutar las extradiciones si aún no se ha resuelto una solicitud de protección. ¿Qué significa todo esto? Ok. Te voy a explicar. Ahí donde dice yo mención inicialmente a lo que es el estatuto o la convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y su protocolo de 1967. Cuando se habla de refugiados y cuando se habla de solicitantes en asilo, estas dos figuras son para personas que en su país de origen son perseguidas y corren temor por su vida, por su libertad, en líneas generales por sus derechos fundamentales, bien sean porque han emitido opiniones políticas en contra del gobierno instaurado en ese país o en su país de origen o por diferencias de credo, religión, raza, etc. Entonces, el asilo en España opera, al igual que en todos los países del mundo, es una protección a una persona que realmente demuestra que existe un miedo creíble de que en su país de origen lo van a encarcelar por haber emitido una opinión. Es decir, lo van a encarcelar sin haber cometido delitos simplemente por haber emitido una opinión. ¿Qué dice Hugo Carvajal o Hugo Carvajal cuando llega a España y fíjate lo siguiente, en los procesos de asilo tú puedes pedir la protección, estás en un pendiente por asilo hasta que sea aprobado, pero en ese interín tú tienes que acatar como en las normas internas del país, tú tienes que desarrollarte dentro del país que te encuentras como pidiendo la protección sin cometer ningún tipo de delitos adicionales, o fugarte de alguna exigencia de la justicia. Perdón que le interrumpa, eso podría explicar por qué durante estos dos años que estuvo escondido, él violó entonces las leyes españolas y es por eso que no hablaron de aplicarle el asilo o no aplicárselo. Allá de donde voy, él está prófugo hace dos años y tienes el asilo que prácticamente es un trámite administrativo, pero resulta que Carvajal, por una decisión judicial y por algo que él pensaba que era un peligro a su libertad, él decide escapar, huir y esconderse a pesar del requerimiento del Poder Judicial del Estado en donde se encuentre y que a su vez él está pidiendo protección. Eso ya es una causa suficiente como para decir esta persona no puede ser protegida por nuestro país. Pero no solo eso, es el punto. Es que no importa que esté pendiente y que Hugo Carvajal se haya sometido a la justicia. Vamos a quitarle esa parte. Él se sometió a la justicia porque está siendo requerido por Estados Unidos y él tiene un pendiente por asilo. Perfecto. Dentro de España, al igual que dentro de todos los países, no se podrá extraditar hasta tanto no se apruebe el asilo. Pero si quien solicita la extradición es el país donde él argumenta que corre peligro, que él huye de ese país porque ahí existe un miedo creíble que puede atentar contra su vida, su libertad, la delidad de su familia. Pero en este caso no es Venezuela quien le está pidiendo la extradición a Hugo Carvajal, sino son los Estados Unidos quienes están pidiendo la extradición a Hugo Carvajal. Hugo Carvajal cuando pidió su solicitud de asilo no fue porque era perseguido en Estados Unidos, sino porque era perseguido en Venezuela. Es decir que entonces que aplicando los convenios internacionales sobre la materia de extradición, sobre todo en la Convención de Palermo, ese argumento de suspender hasta tanto se resuelve el asilo no es válido porque es que quien le está pidiendo la extradición, vuelvo y repito, son los Estados Unidos no Venezuela. Es decir, en Estados Unidos él no tiene un miedo creíble de que vayan a atentar contra su vida porque no fue esa no fue la denuncia que él hizo en su solicitud de asilo sino que era en Venezuela donde él podía correr peligro y atentar contra sus derechos fundamentales. Entonces ese argumento jurídico ante la audiencia nacional me imagino que lo está considerando la audiencia si es válido o no es válido porque si ellos toman en consideración simple y anamente que no es el país de donde él escapa quien solicita su extradición si no es otro perfectamente la extradición procede. Y desde el punto de vista jurídico lo que acaba de hacer la audiencia nacional de parar la extradición para investigar no sé qué usted nos dirá es legal es legítimo o es parte de un juego político. No, el tema no es que paralizó el procedimiento de extradición sino suspende para averiguar en qué estatus se encuentra la solicitud de asilo pero eso no quiere decir que no vaya a decidir dentro de los próximos días porque una vez que reciba la información del órgano que le corresponde tramitar el asilo y diga no ha sido aprobado el único que puede decir no ha sido aprobado le va a pedir también información contra quién él está pidiendo la protección o sea porque él está pidiendo la protección porque dice que Venezuela es perseguido y puede ser detenido inclusive lo pueden asesinar y lo pueden torturar es contra Venezuela pero aquí quien lo pide es Estados Unidos entonces no puede ya esa información la obtiene la obtiene el tribunal español y va a decir sí pero es que aquí no te está requiriendo Venezuela te requiere Estados Unidos y nosotros firmamos la convención de Palermo y Estados Unidos firmó la convención de Palermo que son delitos de delincuencia organizada transnacional de los cuales tú dentro de esos incurres dentro de esos delitos o está siendo investigado dentro de esos delitos y en consecuencia la extradición tiene que proceder porque te voy a enviar a Estados Unidos no te voy a enviar a Venezuela aunque yo al principio anuncié que queríamos saber solamente la parte jurídica que es la que realmente interesa lamentablemente la política también tiene que ver y según el país la política maneja o puede presionar seriamente y gravemente las decisiones de ciertos jueces o de ciertas decisiones en el caso de España podría ser de la Asamblea Nacional lo digo por lo siguiente para que me explique sobre hasta qué punto en algunos países por ejemplo de la justicia de Cabo Verde usted me desmentirá si es así se habla mucho mejor de la imparcialidad de la justicia en Cabo Verde que de la justicia de la imparcialidad de la justicia en España y que lo de España y lo de Venezuela es muy parecido porque al fin y al cabo venimos de una misma raíz pero esto lo digo porque en la radio española no estoy diciendo que esto sea serio y sea verdad pero tampoco que sea mentira se discutió lo siguiente escuche este pedacito nada más una de las personas más allegadas y les ha trasladado varios mensajes nosotros hemos conseguido hablar con ese entorno de Pollo Carvajal y la verdad es que ese titular es perfecto amenaza con tirar de la manta y ahora Diter te cuento con qué amenaza Hugo Carvajal que es lo que le ha trasladado a su entorno en estos últimos días en estas últimas horas textualmente si caigo no caeré solo en primer lugar en segundo lugar caerán varios países y en tercero Diter para rematar una frase peliculera pero que como me la han trasladado yo la cuento con la gasolina que hay en España si soy extraditado a Estados Unidos miraré una perilla desde mi avión para que arda bueno entonces esto es lo que se está hablando que puede ser un escándalo eso suena amarillismo o lo que quiera pero hasta qué punto y no necesariamente es verdad pero tampoco necesariamente es mentira estas supuestas amenazas de Carvajal si caigo no caeré solo caerán varios países empezando por el de Pedro Sánchez o sea el poder de Pedro Sánchez en España y con la gasolina en que está convertido el país español desde el avión de mi extradición encenderé un fósforo y quemaré toda España bueno vamos a ver hasta dónde o sea lo primero que hay que detenerse a pensar es ok puede ser una una bravuconada motivada a la desesperación de su detención en donde él trata como de intimidar recuérdate que él viene de ser jefe de inteligencia en Venezuela sabe cómo manipular sabe cómo intimidar sabe cómo crear terror miedo y desesperación dentro de las personas pero en este momento el que tiene todos esos sentimientos encontrados se llama Hugo Carvajal y no le queda de otra que comenzar amenazas más amenazas van amenazas vienen tal como el difunto Pablo Escobar cuando ya estaba a punto de ser capturado eran amenazas con bombas y amenazas de que iban a caer muchas personas bueno Hugo Carvajal está más o menos para traer como una hacer una comparación en su situación pero lo que sí es cierto es que si él va a hablar sobre sobre políticos españoles sobre políticos venezolanos sobre políticos de otros países lo tendrá que ser a ser sentado ante un fiscal en los Estados Unidos y ahí es donde él tendrá que comenzar a señalar personas formará parte de aquella historia del cartel de los sapos que ha sido televisada inclusive entonces pero ¿sapos de qué? ¿sapos de droga? pues narrando sobre hechos de corrupción narrando sobre hechos de blanqueos de capitales cómo eran las operaciones quiénes se encargaban también dentro de esas operaciones quiénes manejaban la conexión con Alex Saab la conexión de Alex Saab con Cilia Flores y Tarek Lanzami a través de la fundación Propatia 2000 esos cuentos los dirá ¿verdad? Carvajal ante una fiscal en los Estados Unidos y Alex Saab también tendrá que venir a narrar si quiere conseguir una rebaja sustancial de pena como lo consiguió Andrade Sedeño en los Estados Unidos ¿verdad? donde comenzó también a hablar sobre cómo era el sistema de operaciones para el lavado de dinero que él tenía acá en los Estados Unidos y para quién trabajaba y es donde sale el nombre de Gorrini sale el nombre de varias personas sale el nombre del guardaespaldas sale el nombre de la enfermera de Adrián Velázquez de Claudia Díaz entonces bueno sí él tendrá que hablar pero que se entienda que en este momento es un mecanismo de desesperación que se utiliza por los medios tú acabas de decir la palabra amarillismo no amarillismo no sé es una información Carvajal está diciendo esto es bueno que la gente se entere pero también es una es una alegría porque si la persona va a hablar de verdad que diga nombres y apellidos y qué es lo que realizaba cada persona y con pruebas de ello y que Estados Unidos la fiscalía usted está diciendo esto bueno si aquí está la prueba aquí están los documentos tráigame los documentos nombres de banco números de cuenta etcétera nombres de empresas empresas de maletín empresas que si existen bienes adquiridos dónde están esos bienes para incautarlo que eso es lo que se quiere realmente con la extradición y una justicia imparcial por último porque ustedes se enfrentan inclusive aparentemente al propio Guaidó y el G4 como Tribunal Supremo de Justicia diciendo que esas elecciones a las cuales aparentemente ya es un hecho va a participar en los partidos del G4 son ilegales qué significa todo esto bueno parto con aclarar que no es que nos enfrentamos nosotros emitimos opiniones apegados a derechos existió una sentencia de la sala electoral y no es reciente no estamos hablando de que la sentencia fue dictada con ocasión a las reuniones que se celebran en la Ciudad de México no esa sentencia existe del año 2018 donde se dice que pero unas elecciones transparentes tal como le exige el pueblo de Venezuela deben cumplirse una serie de requisitos y que si esos requisitos no se cumplen o no están dados los requisitos tal cual como lo establece la decisión entonces no se puede hablar de elecciones libres en Venezuela y que en consecuencia el actual CNE o las autoridades del CNE no cumple con los requisitos que se establecieron en esa decisión con argumentos jurídicos en consecuencia no pueden haber decisiones el 21 de noviembre porque no se han cumplido los requisitos que establece la decisión de la sala electoral del año 2018 y si tú no cumples así como se dictan decisiones en tribunales y deben ser de ejecución y cumplimiento inmediato bueno aquí se dictan unas decisiones que no la quieren acatar que ni un grupo ni otro grupo la quiere acatar bueno ya es asunto de ello ya es asunto político pero que quede claro ante Venezuela y el mundo de que cualquier elección que no cumpla con los requisitos de esa decisión no se pueden estar hablando de decisiones sino de una nueva farsa electoral eso es lo que significa bueno muchísimas gracias por aclararnos todos estos puntos doctor Pedro Troconi vuelvo a repetir él es el presidente de la sala de casación penal juez de primera justicia en lo penal ha sido profesor de la universidad católica Andrés Bello y en la Fermín Toro y evidentemente es miembro del tribunal supremo de justicia el que tiene que estar en el exilio muchísimas gracias gracias a ti Napoleón feliz día a todos bueno chau perdón Gracias.